El tema de esta semana será analizar el modelo de evaluación de activos financieros, también llamamos el modelo CAPM. A lo largo de la presente sesión, revisaremos los objetivos del tema, pasaremos posteriormente a revisar las características del modelo CAPM. Luego analizaremos los supuestos del modelo CAPM y su aplicación en los países emergentes. Finalmente, presentaremos las conclusiones de la presente sesión. Nuestros objetivos en esta sesión son Definir el modelo de evaluación de activos financieros, o el modelo CAPM. Conocer los principales supuestos del modelo Y conocer la aplicación del modelo CAPM para países emergentes. Comenzaremos a analizar el modelo CAPM. Capital Asset Pricing Model, CAPM, es un modelo de evaluación de activos de capital que plantea un trade-off entre riesgo y rendimiento. Este modelo busca encontrar el precio justo de cada activo que asegure al inversor un retorno que compense el riesgo de dicho activo, siempre que sea mantenido en una cartera bien diversificada. ¿Pero qué determina el rendimiento esperado de un activo? Primero, el rendimiento libre de riesgo, que compensa el valor del dinero en el tiempo. Segundo, el premio por el riesgo de mercado, que debería compensar el riesgo sistemático. Y por último, el beta del activo, que representa la medida de riesgo sistemático presente en cada activo. Pero, ¿cuáles son los supuestos que están detrás del modelo CAPM? Primero, este modelo se apoya en la teoría de la cartera de Markovitz, pero agrega los siguientes supuestos. Son cinco, veremos tres. Primero, los inversores eligen sus carteras únicamente sobre la combinación retorno esperado y riesgo. Segundo, los inversores son adversos al riesgo y buscan maximizar el valor esperado de los rendimientos. Tercero, todos los inversores tienden al mismo horizonte de decisión en cuanto a las inversiones. Es decir, todos los inversionistas tienen planteado el mismo horizonte de tiempo en sus inversiones. No hay ninguno que invierta a un mayor plazo o a un menor plazo. El cuarto supuesto del modelo CAPM es el supuesto más fuerte y más controvertido. Este cuarto supuesto señala que en el mercado hay competencia perfecta. No existen costos de transacción ni impuestos a la renta, capitales y transferencias de títulos. Todos los activos son infinitamente divisibles. La información es gratuita y está al alcance de todos los inversores. Y estos pueden endeudarse y prestar a la misma tasa sin limitaciones. Estas condiciones son las que en cierta forma algunos señalan como el punto más débil del modelo CAPM. Por último, el quinto supuesto señala que existe una total homogeneidad en las expectativas y en el conjunto de inversiones factibles. Es decir, todos los inversionistas actúan de la misma forma de sus inversiones y todas las inversiones entregan las mismas condiciones. Continuamos analizando el modelo CAPM. Sabemos entonces que el riesgo de un portafolio, el riesgo total de un portafolio, está en función a su desviación estándar. Y existe lo que se llama el riesgo sistemático, que no es diversificable o inevitable. Y el riesgo no sistemático, que es diversificable o inevitable. En este gráfico, donde están las coordenadas de riesgo y número de valores del portafolio, sabemos entonces que la curva de rendimiento y riesgo va disminuyendo. En función, se incrementa el número de valores del portafolio, pero esta disminución de riesgo llega a un límite cuando se elimina el riesgo no sistemático y llegamos a un punto donde solamente existe riesgo sistemático, riesgo de mercado. La suma de riesgo no sistemático más de riesgo sistemático sería el riesgo total de este portafolio. En ese sentido, como sabemos, el riesgo total es igual a la derivación estándar del portafolio, donde el riesgo sistemático está conformado por el riesgo de mercado global, que no se puede evitar o reducir por diversificación. Todos los activos están expuestos a este riesgo hasta el portafolio más diversificado. El riesgo no sistemático es exclusivo de nación específica, se reduce mediante la diversificación eficiente, tendiente a desaparecer. Y en un portafolio entre 15 a 20 acciones seleccionadas al azar, se reduce sensiblemente. Algunos señalan que la cartera con 30 acciones reduce lo máximo posible un portafolio de inversión. En ese sentido, el modelo CAPM supone que se han diversificado los riesgos no sistemáticos, se han eliminado mediante diversificación, ya que se operan en mercados eficientes. Por ello, es posible calcular el rendimiento esperado para un valor individual. Este rendimiento esperado para un valor individual es igual, primero, al rendimiento esperado de la tasa libre de riesgo, más la diferencia entre el riesgo esperado del mercado, el mercado medido como el rendimiento, el riesgo generado por una bolsa de valores donde cotiza esta acción, menos el rendimiento del activo libre de riesgo, y todo ello multiplicado por el coeficiente beta de la acción. Entonces, analizando el rendimiento esperado para un valor individual, utilizando el modelo CAPM, vemos que el valor del beta es bastante importante en el cálculo de este rendimiento. Cuanto más grande es el beta de un valor, mayor será el riesgo y mayor el rendimiento esperado requerido, a mayor riesgo o mayor rendimiento. Mientras menor sea el beta, menor será el riesgo y se requiere menor rendimiento. La tasa esperada de rendimiento para una acción es igual a rendimiento requerido para el mercado, para una inversión sin riesgos, más una prima de riesgo. La prima de riesgo es una función de el rendimiento esperado del mercado, este rendimiento esperado del mercado es el rendimiento de la bolsa, donde cotiza el mercado, menos la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo podría ser, por ejemplo, la tasa pagada por un bono soberano. Y también, la primera de riesgo de mercado depende del beta de la acción. A manera de ejemplo, ¿cuál sería el rendimiento esperado de una acción si, en aplicación a la fórmula del modelo CAPM, vemos que la tasa libre de riesgo es de 5%. Esta tasa libre de riesgo podría ser el rendimiento que está pagando el bono del tesoro de los Estados Unidos a 10 años. También, si asumimos que el valor esperado del rendimiento del mercado es de 12%, este rendimiento del mercado sería, por ejemplo, el rendimiento del índice Standard & Poor's 500 de la bolsa de valores de Nueva York, y el beta de la acción que estamos analizando sería de 1.5. En aplicación en la fórmula del modelo CAPM, la rentabilidad del activo J sería igual a 5% más el 12% de la bolsa de Nueva York, menos el 5% del bono del tesoro, multiplicado por 1.5, que sería el beta. Este sería igual a 15.5%. ¿Qué se entiende por este 15.5%? Es la tasa de rendimiento mínima anual que debería exigir un inversionista por invertir en esa acción, dado el rendimiento que está pagando el bono del tesoro, dada la rentabilidad que está pagando la bolsa de Nueva York, medido por el índice Standard & Poor's 500, más el riesgo y sensibilidad generada por el sector o esa acción en el mercado, medido por el beta. Con esas variables, un inversionista no podría invertir en esta acción si es que la rentabilidad que le genera va a ser menor de 15.5% anual. Solamente podría invertir y debería exigir la rentabilidad de 15.5% anual bajo esas condiciones. Veamos un segundo ejemplo partiendo de la información anterior. Aplicando nuevamente el modelo CAPM, y vemos que en este caso la tasa de aliviar de riesgo sería del 5%, la rentabilidad que paga el bono del tesoro de Estados Unidos, el valor esperado del rendimiento del mercado sería del 12%, la rentabilidad que pagaría la bolsa de Nueva York, medido por el índice Standard & Poor's. Pero en este caso la beta de la acción se reduce, ya no es de 1.5%, sino ahora será el beta de la acción es de 0.7%. El beta de la acción sabemos que es mide la sensibilidad de un valor con respecto a la sensibilidad del mercado. En aplicación directa de la fórmula del modelo CAPM, vemos que la rentabilidad de activo J en este caso sería del 5% del bono de Estados Unidos, más 12 menos 5%, 7%, que sería la primera de riesgo de mercado, esta vez multiplicado por un beta de 0.7. Para este valor, la rentabilidad mínima exigida para invertir en esta acción sería de 9.9% anual. Estamos observando entonces que, en comparación con el ejercicio anterior, ante una disminución en el beta de la acción, también se disminuye la rentabilidad exigida por esa acción. Ahora imaginemos el rendimiento esperado para un valor individual, pero en un portafolio de inversiones. El beta de un portafolio es el promedio ponderado de las bestias que conforman el portafolio. ¿Cómo se calcula un promedio ponderado? Está en función de cuánto se invierta en cada una de las acciones y también cuál sería el beta de cada acción. Habíamos visto una acción A que tenía un beta de 1.5. Asumamos que sobre el portafolio vamos a invertir un 30% en la acción A y tenemos una acción B con un beta de 0.7 y del portafolio total vamos a invertir el 70% de nuestro presupuesto en la acción B. Calculamos el beta promedio ponderado de esas dos acciones y nos da un beta de 1.5 por 30 más 0.7 por 0.2 o 70%. Nos da un beta de portafolio de 0.94. Es decir, el beta del portafolio conjunto sería de 0.94 y una vez que tenemos este beta de portafolio promedio aplicamos directamente el modelo CAPM para este portafolio de dos activos. Donde sabemos que el RF o la rentabilidad del activo de IBI de riesgo ya sabemos que es de 5% lo que paga el bono del Tesoro de Estados Unidos. La rentabilidad de mercado del RM sería de 12% la rentabilidad que nos da el índice Estrano Ampours 500 de la bolsa de dólares de Nueva York y el beta aplicable sería 0.94 que es el promedio ponderado de los betas de las dos acciones. Aplicamos directamente la fórmula y vemos que en este caso la rentabilidad exigida para este portafolio en el cual el 30% del portafolio está en la acción A y un 70% del portafolio está en la acción B exigiríamos una rentabilidad de 11.6% anual para este portafolio en aplicación directa del modelo CAPM. Si analizamos la fórmula del modelo CAPM vemos que la rentabilidad del activo está en función a la rentabilidad del activo libre de riesgo y este activo es el bono del Tesoro de los Estados Unidos. También esta fórmula parte de analizar el beta de un valor. Este beta es la sensibilidad del valor con respecto al mercado. Y también analizamos en la fórmula del CAPM la primera de riesgo de mercado como la rentabilidad RM-RF siendo este RM la rentabilidad del índice de la bolsa de valores de Nueva York. El índice Estrano Ampours 500. Todo eso nos hace analizar que este modelo parte de analizar una economía desarrollada la bolsa de valores de Nueva York. Pero ¿es posible utilizar el modelo CAPM para calcular la rentabilidad del activo pero no ubicado en un país desarrollado sino en un país emergente como por ejemplo el Perú? Hay algunos cuestionamientos que vamos a tratar de tocar en esta parte de la sesión. Primero los problemas relacionados con la estimación del costo de capital propio en los mercados desarrollados y en mercados emergentes son consideradamente diferentes. Las realidades en ambas economías son bastante diferentes. Por más que haya existido más de 30 años de debate académico analizando el modelo CAPM hasta ahora no se ha resuelto la cuestión de decir por ejemplo el beta es una medida apropiada de riesgo para un activo. En los mercados emergentes por lo general sus bolsas son poco desarrolladas poco profundas. Desde un punto de vista empírico se encuentra que en los mercados emergentes las betas y los rendimientos se encuentran poco correlacionados y que las betas suelen generar costos de capital considerados relativamente bajos. Es por ello que algunos proponen ajustar el modelo CAPM a factores como riesgo de país o betas ajustadas y otros utilizar hipótesis de comportamiento y medidas de riesgo alternativas a utilizar el modelo CAPM. Luego de un exhaustivo análisis respecto a si es posible aplicar el modelo CAPM que nació en los mercados desarrollados y trasladarlo a los mercados emergentes se ha encontrado una fórmula bastante sencilla que pueda ajustar el modelo CAPM para nuestros países. En este caso la rentabilidad de capital para un país emergente sería igual a la rentabilidad que paga el activo libre de riesgo. Este activo libre de riesgo vendría a ser igual al bono del tesoro de los Estados Unidos no del país emergente que estamos analizando. Ajustado por el beta y este beta vendría a ser igual el beta de la acción o del sector en los Estados Unidos en función al mercado. Este beta se multiplicaría por la prima de riesgo de mercado siendo esta prima de riesgo de mercado el RM que igual sería el RM que nos generaría el índice de la bolsa de valores de Nueva York menos el RF que sería la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Todo ello hasta aquí sería el modelo CAPM original pero para aplicarlo a países emergentes le agrega una variable sería el R país donde R país vendría a ser el riesgo país. Pero ¿qué vendría a ser este R país o el riesgo país? Este riesgo país vendría a ser el spread o diferencia entre la rentabilidad de un bono emitido por un gobierno nacional de un país emergente menos la rentabilidad del bono similar a plazo emitido por el gobierno de los Estados Unidos el famoso RF o un país similar. Aquí debemos considerar que la rentabilidad de un bono de un país emergente siempre va a ser mayor que la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los países emergentes tienen mayor riesgo que los que el bono del Tesoro de los Estados Unidos. Si nos equivocásemos en el orden podríamos tener aquí un resultado negativo. Si ambos bonos tanto del país emergente como del Tesoro de los Estados Unidos se encuentran emitidos en la misma moneda llámese dólares la diferencia de rendimiento será solo un riesgo de default es decir riesgo de incumplimiento del país emergente con respecto al pago de su deuda. Pero si el bono nacional del país emergente se encuentra emitido en la moneda doméstica imaginemos un bono soberano en soles el spread estará incluyendo además el riesgo de evaluatorio del sol con respecto al dólar. Finalmente para concluir esta clase podemos señalar que el modelo de evaluación de activos financieros el modelo CAPM es el método comúnmente utilizado en la actualidad para determinar el valor de las acciones de una empresa. Este método es utilizado tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados en función a su ajuste. De la correcta aplicación de cada una de sus variables RF RM Beta o riesgo país el resultado obtenido será más confiable sin embargo los supuestos para la valorización dependerán de la posición que tomemos ya sea si estamos en la posición compradora con respecto a la valoración de un activo o en la posición vendedora con respecto a la valorización de un activo. Para comprender de manera completa lo tratado rápidamente en esta sesión necesitamos revisar el libro Finanzas Cooperativas de los autores Ross, Westerfield y Jaffé capítulo 13 relacionados a el riesgo costo de capital y presupuesto accionario entre las páginas 392 y 404. También recomendamos revisar el libro Inversiones del autor Robert Kolb capítulo 15 relacionado a los mercados eficientes y el modelo de fijación de precios de los activos de capital entre las páginas 519 y 554. 10 accidentellando 아버jo port Bible santan 20 сообщ 10 21 速 perdiz 2000 20 23 28 29 Gracias.